99 años de la reforma Estudiantes de la agrupación Alicia Moró conmemoraron la fecha que hace referencia la reforma universitaria de 1918. La actividad se concentró en el patio de la Universidad de Humanidades, con un acto central y mediante talleres y una radio abierta. La reforma fue un hecho trascendente, gracias al cual emergió la Universidad Pública Actual, Autónoma, Co-Gobernada, Laica y Científica. Encuentro Regional Integrantes del Centro de Estudiantes de Humanidades organizaron la primera Jornada Regional de Ciencias Económicas, precumbre de Alta Gerencia Internacional de Santiago del Estero, que estuvo a cargo del doctor Oscar Malfita Nocayuela. Acompañaron a los organizadores, autoridades y docentes de la UNCE. El disertante invitado habló sobre el tema. Neuromarketing Aprender Lengua de Señas Iniciaron las clases del taller de Lengua de Señas destinada a la comunidad universitaria. Las clases están a cargo de la profesora Marta Ramírez y se planificaron en cuatro encuentros. El taller cuenta con el auspicio de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y se enmarca en las actividades de la Comisión de Discapacidad perteneciente a esta área. Nuestra enseña patria En el Paraninfo Universitario se llevó a cabo el acto conmemorativo por el Día de la Bandera. En el Paraninfo Universitario se llevó a cabo el acto conmemorativo por el Día de la Bandera. Además de recordar esta importante fecha, se distinguieron a los alumnos destacados por su dedicación al estudio a través del cuadro de honor 2017 de la UNCE y los portadores de las banderas de la Nación y la provincia. Pensamiento Latinoamericano En el marco de la formación continua que ofrece la Escuela para la Innovación, se realizará la apertura de una nueva diplomatura sobre enseñanza de la historia y pensamiento latinoamericano, con una conferencia dictada por el doctor Miguel Barrios. La Escuela para la Innovación Educativa abre una nueva cafera, que es la diplomatura en enseñanza de la historia y pensamiento latinoamericano. La modalidad de esta diplomatura va a ser online, 100% online, pensando en personas que viven en el interior de Santiago y que les cuesta cursar una cafera presencial y también pensando en alumnos de todo el país. La propuesta de la diplomatura es justamente estudiar y pensar a Latinoamérica y estudiar a tantos pensadores, digamos, que han escrito y que siguen, continúan pensando desde nuestra región. Hoy viernes hacemos la conferencia de lanzamiento de la diplomatura a cargo del doctor Miguel Barrios, que nos va a hablar acerca de los desafíos de la patria grande en este proceso de mundialización. Las inscripciones todavía se pueden hacer en la sede del área de posgrado, aquí en la Escuela para la Innovación, pero antes tienen que realizar un formulario, llenar un formulario en la página de la Escuela para la Innovación, que es www.ee.unce.edu.ar, allí buscar la diplomatura, tienen que preinscribirse llenando sus datos y ahí luego les indican cuáles son los papeles que tienen que traer de lunes a viernes por la tarde de 16 a 19.30 horas al área de posgrado. Y para quienes son del interior o de otras provincias está la opción para llenar ese formulario y luego enviar la documentación ahí vía mail como se indica en la página. ¡Gracias!